La Agencia Universitaria para la Gestión de Emprendimiento en la Universidad de Costa Rica, AUGE, creó el año anterior Hangar Café Emprendedor. Se trata de una iniciativa de emprendimiento de las Vicerrectorías de Investigación y Administración de la Universidad. ¿Cómo trabaja Hangar Café? Cuando se nos acercaron para ofrecernos la posibilidad de un emprendedor de establecer estaciones de café gourmet en las facultades, les explicábamos que eso tenía que ver un poco con los estudiantes y que lo de las odas y todo eso ya estaba caminado dentro de la universidad. Pero en aquel momento, ante la insistencia del emprendedor, se nos ocurrió que podía haber algún espacio para una actividad relacionada con una taza de café. Alrededor de una taza de café se tienen conversaciones interesantes, se pueden impulsar proyectos. Entonces se nos ocurrió que podría servir para que los emprendedores practicaran. Este año, como parte de la innovación de Hangar Café, se organiza un concurso para la población estudiantil. La idea es que los estudiantes que les guste hacer repostería o alimentos saludables y deseen emprender un proyecto, lo hagan a través de los hangares. La gente nos preguntaba que por qué no poníamos un acompañamiento, que sería como básico, que tuviéramos pancito, repostería, algo que acompañara al producto. Ahora están haciendo un concurso en el que los jóvenes de acá mismo, como estos de emprendedores, ellos traigan sus propuestas para poder vender acá y que ellos mismos se emprendan. Yo creo que a los chicos no nos gusta tomar café solos, siempre buscamos un acompañamiento. Para los hangares sería muy sencillo ir y comprar o contratar a cualquier persona y tener ahí repostería. Pero ese no es el espíritu del hangar. El espíritu del hangar es tener siempre emprendedores que estén gestionando o estén desarrollando nuevos productos o nuevos servicios. Si a usted le gusta hacer panes y bocadillos bajos en grasa, podría considerar la opción que ofrece Hangar e iniciar un negocio propio. Para obtener más información sobre el concurso, puede ingresar al perfil de Facebook de Hangar Café Emprendedor, en donde podrá consultar el reglamento.